¡Suscríbete al canal! Desde la patria grande ha recuperado sus banderas históricas de reivindicación de la justicia social, restitución de derechos y creación de reales oportunidades de inclusión, concretando los ideales que movilizaron a miles de mujeres en todo el continente. En este marco de hermandad e integración regional, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsa la convocatoria Juana Azurduy, hija de la Pachamama, promoviendo desde su figura el debate y la reflexión sobre el rol de las mujeres en los procesos de transformación sociopolítica y construcción de ciudadanía. Por ello, desde la iniciativa de Cátedras Populares y la Convocatoria Nacional de Murales Colectivos, invitamos a todos y a todas a participar de las jornadas teórico-prácticas en los mismos lugares del noroeste argentino en donde Juana Azurduy protagonizó la historia. Esta experiencia de debate y reflexión finalizará con la producción de tres murales colectivos. India de Tierra y Fuego, Lanza y Espada, Amor y Entrega, Juana Azurduy fue la primera mujer en alcanzar la máxima categoría militar para oficiales. En su honor, Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales instituyeron al 12 de julio, fecha de su natalicio, como Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana en marzo de 2010. Decidimos imponer el grado de general del ejército argentino a la revolucionaria Juana Azurduy de Padilla. De la voluntad de los pueblos expresada libremente, procedo a entregarle a usted, presidente Evo Morales, el sable de general del ejército argentino de Doña Juana Azurduy de Padilla. Adelante, por favor. La presidenta de la República de Argentina hace entrega del sable correspondiente al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ella representa a los miles y miles de hombres y mujeres anónimos sin los cuales hubiera sido imposible la batalla por la libertad contra el yugo colonial. Gracias. 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 Gracias.